Alexander Kerejski versus la rapidez de la luz Sentir la quisiera mi astro Me da la fuerza de su riqueza Tiemblo y bailo sobre la boba tierra No conozco acerca de lo que me parece Que mi vida en el vestido del pobre esclavo Tiene un río que corre del nacimiento a su muerte Empiezo a olvidar mi infancia Cuando lavo los rostros de mis sentimientos Locos y abiertos imagino y bajo en los ojos formidables A veces mi abstracción comanda detenga este invierno Una hora dormida se convierte en mis años probables Sueño viajar de acá con mi soledad interna Hay noción, romanticismo espiritual Que no era cualquier realidad de ciclos Que se repita para demostrarnos Que el sueño no se asemeja a los vientos Su arte contradice a la realidad Es el hada del fatalismo de muchos siglos Porque el destino los desnuda Y se apoya de las épocas y de los tiempos Para las personas que creen en un dios personal La sociedad es el primer enemigo Que matara a dos ángeles románticos De realidad y de utopistas Cada alma encuentra su forma fantástica De una idea y muere consigo Y su soledad grita Ciega humanidad, no me entendiste Aleksandr Kriyaski El 17 de diciembre de 2022 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!